Chabeli viene hoy flamenquita y es que cuando tienes que hacer un trabajo que no te gusta hay que recurrir a la plomo. Vamos aquí, aquí no estamos ni en una finca ni en otra, esto es nuestro y aquí tenemos lo que son los guarros así que vamos a echarlo de comer y también tengo los carneros que los estoy acostumbrando ya hasta lo que es en el campo porque por la parte de atrás había mucha hierba y tal y para que se campeen un poco y vamos a ver qué hay por aquí ¡Mamá! Es que te han echado la cuerda y no soy capaz de ver. ¡Mamá! 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 Yo iba a tener hasta 18, lo que pasa que le di una temporada por no sé lo que vendría, que animal sería que los mataba y le cortaba la cabeza. Todos los tengo que tener aquí encerrados porque ya estaban sueltos por ahí pero ya los tengo que tener aquí si no todas las noches caía uno. No me gustan, sobre todo cuando cuando la gansa pone, o sea es que va detrás tuya que parece no sé ahí que te está, vamos de hecho se tiran pero bueno, a mi madre le gusta, yo por mí no los tenía pero a mi madre le gustan los gansitos. Me siento bien y nadie nunca lo va a hacer. ¡Madre que le he parido al tío como se ha puesto todo! ¡Ay que se están pegando oye! ¡Bueno! ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Pues nada, que se ha escapado el berraco y mira la calidad. Es que le estoy viendo ahí pero... ¡Me estoy echando paz porque le han puesto todo el tío! ¿Y cómo se ha escapado ese? Pues por lo alto se ha tirado. ¡Madre mía! En cuanto se le ha escapado se le ha pequedado mejor lo de la capadura se ha tirado por lo alto. ¡Vaya! 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 Voy a echar de comer a esta marra. ¡Otra vez tiene esto así! ¡Otra vez tiene esto así! ¡Vaya a echar de comer! Eso. Échala que si no... ¡Pesar! Está preñada. Y tardas un poco en parís. Va a tardar un poco en parís. ¡Ay, madre! ¡Qué pesada! ¡Tol día subiéndose! ¡Vale! Y ahora quito el berraco, chico, que he quedado. Le voy a echar de comer. Porque ese era muy grande ya, no he tenido que capar. Porque si no... ¡Chacho no pone todo el día la fila, macho! Esta me toca la paga que echamos, que de hecho paga por si pare, que está preñada, al agua. Ya está. Porque ahí no hay chupete, porque coge, le vierte y pone todo salagado. Ahora tengo que echar lo grande, la pillara grande. Pues yo estoy aquí con la paletilla del bañil. Porque esta guarra tiene aquí el chupete, pero se la tenemos quitado, porque la verdad que ponía toda esa jurda la encharca de agua. Entonces le echamos agua en la pila, pero no sé por qué todos los días coge la paja y la llena ahí. Entonces lo que hago es quitársela para echarle el agua limpia. Y lo que hago es vaciarle todo de paja y ahora pues se le echa ya el agua. Esto es cochino, me pongo ahí para echarle de comer porque tiene una alpaca, pero el berraco como está escapado... Está bueno, que yo se lo hago. Entonces échale tú. El apaño yo lo hace mejor. Este cubo mismo. No te acabas. Ahí. Pues aquí están las guarras, aparte, quitando el berraco que se ha escapado hoy y le hemos tenido que meter ahí. Y ahora mismo aquí hay cuatro hembras. Este es el berraco. Aquí, en este sitio, tenemos el próximo berraco. El berraco es el macho, para la gente que no lo sepa. Y se está criando aquí el próximo berraco. Es cojonudo, ¿vale? Es cojonudo. Desde aquí tengo todo divisado. No, hombre, hay que arrimarse bien, porque aquí sí le veo, pero aquella no. Los guarros no me gustan, ¿eh? Porque los guarros son un animal que o te quita o te quito. Entonces no me gustan. Y luego son más dañinos que nada, rompen todo, rompen las pilas, tienes que estar... Que no. Lo que pasa es que a mi madre pues le gustan los guarros. Entonces... Además que yo soy muy cagona para los guarros, eso sí es verdad, ¿eh? A mí mismo me hacen un ruido extraño y ya me cago virotes. No soy yo valiente para ellos. Nosotros lo tenemos porque esto es en tiempo. Mi madre hizo una explotación familiar, que es de los cochinos. Y entonces pues le gustaba y lo ha seguido manteniendo por ella. Y fuera por mí, no. Esta goma la uso porque ahora me toca añadir las cochinas. Porque si no me salean ahí y me ponen hiriendo. Sin cara voy a entrar ahí para limpiar eso. Pues ten cuidado, Bonnie, que después de la que te ha liado el berraco puede pasar cualquier cosa. Un besito. Un besito.